Yo sí me vi obligado a aceptar cargos. Cuando a usted le cae el peso del Estado bajo sus hombros, o sea, en contra suya, es muy difícil defenderse. Ahí era muy fácil atentar en contra de mi vida. Y en ese momento nadie veló por mis derechos. ¿Qué tal? Los saludamos en una nueva transmisión de Semana Noticias. Esta vez en una entrevista muy especial con uno de los investigadores más destacados que tuvo la Fiscalía en extinción de dominio. Estamos hablando del exfiscal Rodrigo Aldana, que terminó condenado por el escándalo de Odebrecht. Doctor Aldana, muchas gracias por atendernos en Semana. Y arranquemos de una vez con lo que nos interesa. ¿Cómo así que usted fue víctima de un complot, de una estrategia para incriminarlo y que finalmente llevó a su condena? César, muy buenos días. Quiero, ante todo, agradecerle esta oportunidad de explicarle al país qué pasó. Finalmente yo quedé vinculado con un tema de Odebrecht del cual no tengo ningún tipo de relación. Incluso también quiero aclararle que yo no tuve ningún tipo de participación con las investigaciones de Odebrecht, sino simplemente mi relación fue en razón a un proceso de extinción de dominio que yo adelanté, no en contra del señor Otobula, sino en contra de otras personas, en donde se vinculó a una sociedad que tenía algún tipo de relación con los Álvarez Meyendor, que fue la investigación que se adelantó y que tuvo negocios con el señor Otobula a través de una sociedad de él que se llama Sociedades del Central. Pero realmente yo no tuve ningún tipo de vínculo con ni con Odebrecht, ni con Otobula directamente. Bueno, para que nos pongamos en contexto, pues ocurre que en medio del escándalo de Odebrecht, de ese gran episodio de corrupción en prácticamente todo el hemisferio, pues aparecen las investigaciones en Colombia y allí surge una que llamó la atención del país y tenía que ver justamente con el doctor Rodrigo Aldana que nos acompaña hoy aquí en Semana. Y advertía esa investigación que benefició a uno de los protagonistas del escándalo de Odebrecht en Colombia, estamos hablando del excongresista y eslobista Otto Bula, que también resultó condenado y que supuestamente Otto Bula le entregó algunos beneficios al fiscal Aldana para que le ayudara en algunos de los procesos. ¿Qué hay que decir respecto a esta relación, doctor Aldana? Bueno, primero que todo, el mismo Otto Bula ha sido enfático en sus declaraciones, eso ustedes podrían verificarlo con la simple lectura del expediente, que se adelantó en contra de él, él afirmó que él nunca tuvo ningún tipo de negocio conmigo, los negocios él los hizo con un señor Andrés de Jesús Vélez Franco, no los hizo conmigo y también quiero puntualizar que ningún tipo de beneficios le fue otorgado al señor Otto Bula en relación con el proceso que se adelantaba en mi despacho, pues a hoy las propiedades que se afectaron, que pertenecían a la sociedad del central de propiedad del señor Otto Bula, hoy en día siguen cobijadas con medida preventiva en el proceso de extinción de dominio, así que nunca se le devolvió ninguna propiedad y nunca se hizo ningún tipo de acuerdo económico con el señor Otto Bula. Bueno, pero aquí llama algo en la atención y es que resulta que usted terminó efectivamente condenado por estos hechos a través de un acuerdo, entendemos nosotros, un acuerdo en el que usted acepta responsabilidad, entonces, ¿cómo explicar a todos que usted acepta responsabilidad a través de un acuerdo, pero en ese momento nos advierte o nos informa que aquí lo que hubo fue un complot o una estrategia para incriminarlo? A ver, César, el tema es un poco complejo, pues porque, primero que todo, yo sí me vi obligado a aceptar cargos por un tema muy sencillo, cuando a usted le cae el peso del Estado bajo sus hombros, o sea, en contra suya, es muy difícil defenderse y yo lo sé porque trabajé 25 años en la Fiscalía y he sido abogado durante muchos años, sé que enfrentar el peso del Estado es muy difícil y además es un tema que económicamente también es muy complicado, para mí asumir los costos de mi defensa era imposible, yo era un funcionario que tenía un sueldo con una remuneración decente, muy decente para el cargo que yo ostentaba, pero eso no me hace ni rico, ni tengo la posibilidad, ni tuve la posibilidad de asumir una defensa que me hubiera costado mil o mil quinientos o dos mil millones que no los tenía, además quiero indicarles, eso no lo sabe la audiencia, yo estaba recientemente casado, mi esposa acaba de tener hijos y en el momento en que yo fui capturado, mi esposa tenía 20 días de nacido, la hija, mi esposa ni siquiera había terminado la dieta y aún así fui capturado y sin ningún tipo de conmiseraciones la fiscalía me capturó incluso sin desatendiendo los derechos de petición que yo le presenté a la fiscalía solicitándole que me escucharan pues porque efectivamente yo ya había visto noticias y uno escucha el rumor pues de que algo viene, yo solicité, presenté varios derechos de petición ante la fiscalía delegada ante la corte y me los contestaron en la audiencia me entregaron los papeles diciéndome que no necesitaban escuchar pero aún así yo presenté varios derechos de petición solicitando que me escucharan entonces yo desde ese momento me di cuenta que existía una instrucción que determinaba que a mí tenían que condenar entonces uno ya se da cuenta cómo son ese tipo de cosas no tenía ni los medios ni la posibilidad de defenderme además porque habían pruebas que reposaban el expediente claramente direccionadas de las que para mí era muy difícil defenderme bueno eso es bastante complejo entender esto doctor Aldana porque pues usted con la experiencia 25 años en la fiscalía conocía perfectamente la dinámica judicial y dice usted me vi obligado a aceptar cargos a aceptar esa responsabilidad a tener sobre su espalda una condena a modo digamos ya personal cómo se cómo se logra sortear eso es decir si usted con la experiencia que tiene qué pasará con el resto de personas entonces hay muchas personas que terminan aceptando responsabilidades por esa fuerza del estado por esa fuerza del poder judicial si desafortunadamente la situación es así usted tiene razón a mí me parece muy triste pero es que la fiscalía debe investigar lo favorable y lo desfavorable pero desafortunadamente no lo hace investiga lo desfavorable y las pruebas que resultan favorables para una persona no las tiene en cuenta por ejemplo en el tema mío uno de los puntos que fue central en mi investigación es que yo no devolví unas investigaciones que estaban asignadas a mi cargo lo que pasa es que la fiscalía no entrega las pruebas o no presenta las pruebas en donde a mí me fueron asignadas esas investigaciones especialmente hay normas específicas sobre las asignaciones especiales en donde se indica que el fiscal general de la nación cuando hace una asignación especial es el único funcionario facultado para variar esa asignación o cuando se hace una asignación regular el reparto es automático pero la cuando ese reparto se varía solamente lo puede hacer el fiscal general de la nación con una resolución motivada en mi caso la resolución estaba motivada con una razón o por una razón se asignaron especialmente estas investigaciones al fiscal que se destacara como el fiscal para un grupo especial de los británicos el grupo especial se llamaba Gela grupo especial de lavado de activos y tenía un patrocinio del gobierno británico con un grupo especial de una agencia especial que se llama SOCA y que cambió el nombre hoy se llama NCA National Crime Agency y esa agencia especial otorga ciertos beneficios para ayudar con las investigaciones no estoy diciendo que los británicos interfieran en las investigaciones sino básicamente es un apoyo logístico pero aún así para hacer parte de estos grupos especiales tanto el fiscal en mi caso yo como los investigadores son sometidos a una serie de requisitos para poder pertenecer a este grupo dentro de los cuales se encuentra el polígrafo que nos los hacían con frecuencia para evitar muchas cosas entonces esas investigaciones me habían sido asignadas especialmente y solamente el fiscal general de la nación podía quitarme las una vez el fiscal yo como fiscal de extinción dominio era un fiscal especializado en el 2014 final del 2014 fui nombrado ascendido al cargo de fiscal delegado ante el tribunal y en ese momento debía entregar mi carga laboral regular como efectivamente lo hice pero cuando entrego la carga y la carga que había sido a mí entregada por razones de la asignación especial yo hablo con el doctor Montalegre y le pido el favor de que me indique qué hago con esos expedientes y el doctor Montalegre me dice que espere me lo dijo en tres o cuatro oportunidades que él no ha tomado una decisión si yo iba a continuar con esas investigaciones o no y al final en el mes de junio saca la resolución diciendo que debo entregar las investigaciones y entonces en el mes de junio y me demoro tal vez un mes porque son procesos muy voluminosos mientras que hago la relación la foliatura igualar cuadernos etcétera y los entrego y hago una entrega muy detallada de cada uno de los expedientes quiero también resaltar que durante ese lapso entre enero y junio del 2015 yo no tomé ninguna decisión relevante en relación con esos procesos solamente resoluciones de impulso para evitar cualquier tipo de nulidades entonces esa resolución en donde el fiscal general de la nación me quita las investigaciones es de junio y yo las entrego en julio entonces ¿dónde está el interés mío de quedarme con esas investigaciones si solamente el fiscal general de la nación hasta el mes de junio me las quito bueno doctor listo ya digamos que esa es una una de las etapas dentro de todo este proceso pero cuéntanos realmente dónde y de qué manera se gestó ese complot o esa estrategia para incriminarlo para llevarlo a primero aceptar responsabilidad y posteriormente pues asumir una condena bueno básicamente esto fue orquestado por un señor que se llama Andrés de Jesús Vélez Franco este señor es un testigo condenado por lavado de activos y por falso testimonio en varios temas si ustedes pueden revisar en medios abiertos van a encontrar una infinidad de procesos y de actuaciones en contra de este señor en donde se establece que fue condenado que es mitómano que fue condenado no solamente por lavado de activos sino por falso testimonio incluso hay una investigación hay una información periodística muy interesante en donde indica que este señor estafó a varios padres de familia con unos muchachos en un colegio en donde se lleva a unos menores de edad a un supuesto retiro espiritual y allí le suministra sustancias drogas alcohol con el único fin de justificar que él presenta una asesoría para que esos muchachos sacarlos del consumo de drogas y de alcohol obviamente no estamos hablando en relación con una persona certificada o calificada para eso sino es cualquier persona que tengo entendido que efectivamente él sí directamente fue consumidor y se rehabilitó tengo entendido de esos temas pero utilizó esta estrategia para sacar un dinero muy importante a un grupo de padres de familia y la justificación fue unos videos que hizo de sus propios hijos que son menores de edad entonces es un tema muy delicado y de todas maneras pues es una persona muy complicada quiero pero aparece en el proceso suyo es decir como estamos tratando de explicar el complot la estrategia para afectarlo esta persona aparece en ese proceso sí señor efectivamente quiero contar un poquito atrás en relación con por qué razón yo conozco este señor ese señor era un testigo de la unidad de parapolítica de la corte suprema de justicia que en ese momento era liderada por el magistrado auxiliar de la corte el doctor Iván Velásquez yo conocí yo conocí al doctor Iván Velásquez cuando él fue director regional de fiscalías de Medellín y yo interactué con él en razón a unos procesos que él adelantó que yo adelantaba en la ciudad de Medellín por unos homicidios de funcionarios del CTI y por esa razón yo lo conocí y tengo contacto con él y él me indica que tiene un declarante que tiene información relacionada con personas no aforadas la corte investiga solamente personas aforadas y nosotros en fiscalía investigamos personas no aforadas así que él me lo refiere y es una persona que tiene información relacionada con personas no aforadas y a partir de ese momento empiezo a trabajar o empezamos el grupo de la de la fiscalía empezamos a trabajar con él hay unos investigadores que se designaron para el caso y empezamos a analizar la información que él estaba suministrando él empezó él es una persona muy muy versada conoce muchos temas conoce absolutamente de todo y sabe absolutamente de todo entonces apareció fungió como un ex miembro del bloque Centaurus cuando hacemos la corroboración con funcionarios o con con personas desmovilizadas del bloque Centaurus establecemos que él no hacía parte del bloque Centaurus después él empieza a dar información relacionada con con dos sociedades verde y nueva sofisticada que pertenece al señor Alberto Arosmugravi y su el documento que avalaba su postura era que él había sido representante legal de esas dos sociedades y que nos daba información relacionada con este señor y con un proceso que se adelantó en su momento en la fiscalía en contra de la ex contra Lora Sandra Morelli había interés en la información que le estaba suministrando y nos daba algún tipo de veracidad el hecho de que él había sido representante legal de estas sociedades pero con el tiempo uno se empieza a dar cuenta que este señor lo que hace es armar verdades con mentiras o mentiras con verdades o sea pedazos él arma pedazos con pedazos de verdad una mentira y así organiza su versión y esa es la manera con la cual él se fortalece su declaración y se da importancia de hecho a raíz de eso logró que la fiscal ya le diera protección y él lo que estaba buscando era eso que le dieran protección que tuviera carro blindado y que tuviera como una especie de patente de corzo para hacer lo que quería cuando yo me di cuenta de eso empezamos a cortar a limitar sus declaraciones y se convierte en un contradictor mío a raíz de ese momento él empezó a armar una estrategia para afectarme y terminó con mi condena bueno exactamente digamos que los hechos enunciados por la fiscalía que derivaron en la condena hablaban de que usted recibió un apartamento y un vehículo de parte de Otobula condenado por el caso Odebrecht que digamos que de cierto hay en todas estas declaraciones eso no es cierto en primer lugar el mismo Otobula lo declaró que él hizo un negocio con el señor Andrés de Jesús Vélez Franco con relación a ese apartamento en relación con ese apartamento en relación con ese apartamento él nunca hizo ningún negocio conmigo yo no yo vine a enterarme de la existencia de ese apartamento en el momento en que soy capturado y ese apartamento es puesto por parte del señor Vélez a nombre de una persona con la que yo tuve en un momento dado una relación sentimental pero que ya se había terminado y que desafortunadamente ella fue una persona que terminó siendo engañada por Andrés Vélez quien le indicó que ese apartamento era que yo se lo estaba dando a ella pero el único interés que él tenía era afectarme y obviamente truncar mi carrera porque yo era para ese momento ya fiscal delegado ante el tribunal y tenía una en mi carrera en pleno desarrollo y lo que no le interesaba que una persona al interior de la fiscalía tuviera la información que yo tenía en relación con él y que le iba a coartar todas sus intenciones como como testigo y lo que él pretendía entonces él lo que buscó fue eso a través de ese apartamento que supuestamente me estaba entregando tobula manchar mi nombre y yo le digo una cosa sinceramente tanto usted como la audiencia mire si yo llevo 25 años trabajando en la fiscalía trabajo temas de extinción de dominio y lavado de tíos desde el año 96 no puedo ser tan estúpido como para poner un apartamento a nombre de una persona si yo hablando escuetamente si yo voy a recibir un dinero lo recibo en efectivo no voy a dejar rastros porque es muy estúpido dejar rastros tan evidentes entonces como la investigación conmigo fue muy sencilla listo este apartamento está a nombre de esta persona esta persona indica que ese apartamento se le entregue yo ese apartamento perteneció a otobula y yo supuestamente le voy a devolver unas propiedades a otobula entonces era muy fácil hacer la inferencia en donde yo terminaba terminé siendo condenado otra cosa supuestamente la fiscalía encuentra un proyecto que yo hice de devolución de las propiedades del señor otobula un proyecto quiero indicarles en donde apareció supuestamente ese proyecto cuando el señor otobula hace un acuerdo con la fiscalía él entrega en una memoria marcada con el nombre de Odebrecht tres contratos de asesoría para temas de lobby con Odebrecht tres contratos nada más y la fiscalía después de una labor de sistemas logran recuperar unos archivos borrados de esa memoria que habían sido borrados de esa memoria y dentro de esos archivos aparece una cantidad de archivos de mi despacho de un computador en el cual yo ya no tenía acceso porque yo estaba ya en la fiscalía elegante del tribunal y ahí apareció curiosamente un proyecto que jamás elabore apareció un proyecto en donde yo le devolvió las propiedades proyecto yo soy la única persona que es condenada por la elaboración de un proyecto que insisto no elabore esa es una prueba realmente plantada en mi proceso eso es imposible que haya surgido de mi proceso eso es un tema que yo debo decirlo debo adelantar acciones ante autoridades internacionales porque eso fue una violación flagrante de mis derechos bueno ya ahorita nos metemos en ese asunto pero mientras tanto doctor una cosa es que un testigo tan poco creíble con condenas con tanto problema judicial se convierta pues en testigo estrella de la de la fiscalía y otra cosa es que la misma fiscalía le empiece a creer de tal manera que se vayan encima de uno de sus funcionarios con 25 años de carrera dentro de la misma institución que cree usted realmente que fue lo que pasó porque le creyeron tan fielmente cuando a veces hay testigos incluso nosotros medios de comunicación publicamos y hacemos denuncias y a veces ni siquiera creen a esas denuncias porque en esta oportunidad la fiscalía fue tan diligente había un interés en dañar mi nombre de parte de algunos funcionarios que se volvieron contradictores en contra de mi carrera en la fiscalía yo tuve unos contradictores clarísimos que no viene el lugar a mencionar nombres pero efectivamente yo si tuve una una presión muy grande en relación con varias personas sobre todo porque yo ocupé varias dignidades importantes en la fiscalía y fui designado primero nombrado fiscal delegado ante el tribunal y segundo designado como fiscal destacado ante la OCDE yo hice parte de una comisión en la OCDE y eso generó mucha inquina en la fiscalía en varios funcionarios de la fiscalía y me volví como una pieza incómoda en un momento dado entonces en ese momento se volvió conveniente creerle a un señor que ha sido condenado por falso testimonio es una persona condenada por falso testimonio si ustedes revisan en medios abiertos se van a dar cuenta que él aparece incluso diciendo que él es mitómano y aún así era conveniente creerle entonces en ese momento le creemos y acabamos con la vida de una persona es muy complicado doctor entender eso que una persona tenga que aceptar responsabilidad a conciencia que digamos que es consciente de que es inocente y tenga que aceptar una responsabilidad de esas asumir una condena llevar eso dentro de su dentro de su historial que es condenado a pesar de que por dentro se siente inocente si eso es muy difícil y además yo quiero resaltar varias cosas mire yo era fiscal delegado del tribunal me estaba investigando la corte suprema de justicia le pregunto César si es normal que una persona sea recluida 45 días con población carcelaria normal yo estuve recluido en la estación de mártires por parte de la Dijin por funcionarios de la Dijin en una estación con todo tipo de personas había narcotraficantes había fleteros había personas condenadas por homicidio por cualquier cantidad de cosas ahí era muy fácil atentar en contra de mi vida y en ese momento nadie veló por mis derechos incluso siendo funcionario aforado habiendo sido procesado por la corte el INPEC decidió que el sitio de reclusión donde yo iba a estar era el establecimiento especial de reclusión R2 de la picota y teniendo derecho a estar en el R sur que es designado para personas aforadas pero tampoco tuve derecho a eso y me dejaron en un sitio en donde la población carcelaria son entre otras soldados profesionales policías funcionarios de la fuerza pública y algunos funcionarios de la rama judicial pero en su mayoría son policías y soldados todo eso contribuyó doctor para que usted terminara sentándose responsable es decir el sitio de reclusión la inminente condena bueno no sé todo esto influyó para eso es que emocionalmente uno viene a pensar coherentemente después de no sé dos o tres meses de la condena o de las audiencias concentradas en su momento yo terminé aceptando cargos porque estaba privado de la libertad en un sitio en donde me sentí absolutamente vulnerable porque estaba tenía que compartir con personas de 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 todo tipo de de calidades porque son personas de delincuencia común y yo era funcionario debían por lo menos detenerme en un sitio diferente pero eso no ocurrió incluso yo lo solicité pero no fue posible entonces ese tipo de cosas lo presionan a uno entonces yo tengo que buscar que me saquen de ahí de cualquier manera si y cuando uno tiene toda la presión que están ejerciendo sobre uno y es imposible defenderse porque realmente en una situación probatoria en la que tenía en contra mía era muy difícil defenderme yo lo único que podía hacer era aceptar cargos y los tuve que aceptar sabiendo que los hechos que me estaban imputando no eran ciertos usted como representante o representante que fue de la justicia y particularmente de la justicia penal en este momento confía en esa justicia penal o sea que puede si usted le pasó eso que le puede estar pasando a muchas personas que en este momento se les está iniciando algún proceso y que a conciencia se consideran inocentes no definitivamente es muy difícil defenderse de la fiscalía es muy difícil le voy a poner un ejemplo César cuando se inicia una investigación por un delito como el agua de activos que es un delito muy complejo en donde hay una información tributaria contable de manejos económicos muy importantes la fiscalía pongamos un ejemplo de una investigación de 5 años capturan a una persona por el agua de activos y le dicen que tiene 120 días para defenderse le pregunto ¿qué posibilidades tiene esa persona de defenderse de una investigación de 5 años adelantada por el ente acusador que tiene peritos que tiene todo el aparato del estado y todos los recursos ilimitados del estado en contra de una persona y esa persona ¿qué posibilidades tiene de defenderse? posibilidades prácticas de defenderse en 120 días que le van a presentar su escrito de acusación básicamente se hace casi que una una balanza en donde uno establece cuáles son las posibilidades que yo tengo de salir absuelto que básicamente son prácticamente nulas o prefiero aceptar cargos y no irme a juicio además porque cuando se aceptan cargos pues obviamente uno tiene una rebaja punitiva pero pero en una situación de estas es casi que un tema de conveniencia se aceptan cargos es por un tema de conveniencia bueno y ahora a partir de esa de esa idea suya de ese propósito suyo de mostrar su inocencia después de haber resultado condenado ¿qué viene? ¿qué va a hacer? ¿cómo va a tratar de demostrar esa inocencia? si no pues básicamente el tema mi condena yo ya estoy condenado yo ya no tengo ningún tipo de de posibilidad de modificar esa condena pero a mí hay varias cosas que me interesan revisar digamos en relación con el tema de los de los Álvarez Meyendur no sé si ustedes recuerdan pero fue sorprendido el señor Ignacio Álvarez Meyendur en compañía de Ana Catalina Noguera y el señor Alias Anestesia en una finca en el Magdalena me dio ¿qué estaban haciendo? no sé lo único que a mí me parece interesante es que preciso los procesos que yo adelantaba estaban en la unidad de extinción de dominio la señora era la coordinadora de la unidad y el señor es la persona afectada en todos los procesos de dominio entonces a mí me interesa el resultado de ese proceso no me interesa el resultado del proceso en donde ella hace unas interceptaciones ilegales porque pues eso para mí no resulta relevante lo que sí resulta relevante es esa investigación por la cual por qué razón ella estaba reunida con una persona que es afectada dentro de un proceso de extinción de dominio en una finca en el Magdalena Medio no estoy diciendo que una persona que un fiscal no se pueda reunir con el afectado porque eso es apenas normal eso hace parte del ejercicio del derecho de defensa pero la reunión debe ser abierta en las instalaciones de la fiscalía abierta a la defensa y a la fiscalía para establecer cuáles las razones por las cuales se está dando una investigación una reunión de esa natural a mí me interesa el resultado de esa investigación porque eso me daría muchas luces sobre cuál fue la verdadera razón por la cual yo me volví incómodo para la fiscalía pero digamos también va a acudir algunas acciones legales usted de carácter internacional no sé alguna la idea mía es eso y adelantar acciones ante el Comité Interamericano de Derechos Humanos bueno y seguramente alguien se estará preguntando en ese momento y después de escuchar todo esto que usted nos ha dicho y qué hace ahora qué está haciendo ahora a qué dedica César muchas gracias básicamente tratando de sobrevivir afortunadamente mi condena no afectó mi tarjeta profesional fui condenado como funcionario público quedé inhabilitado para ejercer cargos públicos por determinado tiempo pero mi tarjeta profesional es vigente y entonces a partir del momento en que tuve la posibilidad de ejercer la profesión lo estoy haciendo pues doctor Rodrigo Aldana muchas gracias por estar con Semana habernos contado todo esto nosotros por supuesto también estaremos muy pendientes de lo que ocurre en estos procesos que usted ha mencionado este proceso contra Ana Catalina también ya creo que se encuentra en etapa de juicio creo que ya incluso había una aceptación de cargos bueno ese también ha avanzado muchísimo pero muchas gracias por estar con Semana muchas gracias a ustedes y a todos ustedes también muchas gracias no olviden que pueden encontrar más información sobre esta entrevista sobre los procesos a los que se estaba refiriendo el doctor Aldana en Semana junto con nosotros seguiremos muy pendientes llevándoles más información ¡Gracias! ¡Gracias!